Las empresas navarras podrán optar a 12 millones en ayudas para sus proyectos en I+.D. El Gobierno ha autorizado al Departamento de Desarrollo Económico a financiar vía convocatoria proyectos de investigación industrial y de desarrollo experimental. Se dotan de 4 millones de euros cada una de las modalidades de proyecto individual, cuando se realice por una única empresa, proyecto de colaboración entre empresas y proyecto de transferencia del conocimiento. En la edición de este año se han beneficiado 148 proyectos con un total de 11 millones de euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!